Más de que yo no veo Esto es un imar insuperable Sabes que no necesito cable El insuperable Sabes que no necesito cable Más lo hemos hecho banda Famba de wanga Mejor me daré Mejoro que no necesito cable No me dejaré Y no necesito cable Mejor a aprender Aquí es el final El único que yo soy Mejoro 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 Anamborase Anruyo mozo nexione mea po porcho banda Enfanta po arhuete guake guabo suspe Oye anayem nebito bañe ya namunah Weseteo ¿Cómo dice? Weseteo Inesperable Weseteo Tú sabes que no necesito cada vez Weseteo Weseteo Me te daco a seri Tiri me pe pa tombe Tu me volé larjam Fui me le sepa ye Wale mozo banda Sa yema guachame viva Life is crudo Atele yuguel te lo juro Digo a dar lo mismo que me des Vularte de mi yu de crez Salgo de bata Me se bongo se mamotea de tiki taca El me te saca Hago lo mismo y me lavo y bata Si me das te doy Por si no me voy Mi tobe neme a chone me a lujuan amborace Al lujuan mozo me a chone me a po porcho banda E tonda cua ruete guabo suspe Oye anayem nebito bañe ya namunah Weseteo ¿Cómo dice? Weseteo 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 ¿Tú sabes que no necesito cablas? Weseteo 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 Mi tope ne me a jone me a lupa n'amborase A lui yo mozo me a jone me a boborcho banda Ecom da barwe de wa ke wa bo suspe Me ya na yem de bito ba ne ya la muna Me zek teo 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 TDS on the beat